Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. El día de hoy en Minecraft dejaremos a una entidad 24 horas bajo la tierra y veremos qué es lo que pasa, pero antes de continuar te tengo una sorpresa, es el Among Usito tripulante de la buena suerte y ahora mismo deja tu like y suscríbete si quieres muy buena suerte y mira este video completo que sé que te va a encantar. Comenzamos con este video. ¡Hey chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más por el canal! El día de hoy estoy con el señor Popdibujo. ¿Hola? No, no, mira, por favor no me vayas a ofender otra vez que me voy a poner a tenso, pero por favor, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú qué hiciste? No le hice nada. ¿Sabes qué hiciste tú? ¿Qué hice? Aparecer en este video, me ofendiste ya, solo con aparecer, amigo. Sí, es que no, no puedes estar... Gracias, entiérrate, entiérrate. Porque el día de hoy vamos a enterrar a... ¿A quién vamos a enterrar el día de hoy? ¿A quién? A Bunzoboni. Vamos a enterrar a Bunzoboni, ¿te parece? No, no, la verdad que sí, amigo. Va. No, pero si eres Bunzoboni. Sí, sí, claro, como Bunzoboni. Vamos a cerrar a Bunzoboni 24 horas en Minecraft. Vamos a dejarlo enterradísimo y vamos a ver qué pasa. Ya lo hemos dejado sin comer, sin dormir, que sí esto y lo otro. Pero, ¿qué crees tú que va a ser enterrado 24 horas? Creo que se va a morir, ¿no? No lo entiendo, o sea... Sí, es que se va a caer sin aire, ¿o no? Mira, ¿qué va? ¿Qué va? Bunzoboni sin aire, es un juguete, amigo. ¿Tú de qué vas? Es que de verdad sí un dibujo. De verdad, yo te voy a tener que fundar algún día de estos, amigo. Yo te voy a tener que fundar algún día de estos, amigo. Ven acá, ven, vamos a hacer una tumba, ¿ok? Vamos a hacer una tumba para Bunzoboni, ¿te parece? Mira, no, no, por favor, no lo arruines, por favor. No lo vayas a arruinar, por favor. Te lo pido así, bien, como amigos que somos. Por favor, no lo vayas a arruinar, ¿ok? Vamos a hacer una tumba en condiciones para el pequeño Bunzoboni. Mira, me pongo a pensar. El día que hagamos la tumba de Piyepuga, Pilar, debe ser una cosa larguísima, amigo. Si no, se va a escapar, tal cual. Mira, ahí tenemos ya la estructura creada, realizada y hecha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decorar un poco. Si no, no, vamos a hacer unos cutres, bro. Hay que hacerlo bien. Sí, pobrecito, tiene que ser un color bonito, ¿no? Mira, con obsidiana llorosa para que tengan como ese ambiente de Halloween, ¿sabes? Puede ser la temática Halloween, ¿te parece? Para que el crea que estamos en octubre, el diga, ¡Oh, que ya es Halloween! Y no, Bunzoboni, te mentimos. ¡Uh-huh-huh-huh-huh-huh! Y ya. Oye, mira, así no es. ¿Por qué pones eso ahí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué estás arruinando mi tumba? Yo le quiero arruinar a mí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué eres así de envidioso con las tumbas? Dime. ¿Por qué eres envidioso, señor dibujo? Ya dime, por favor. No sé, amigo, no sé. Mira, porque es que me cae mal que me seas así conmigo, señor dibujo. A ver, ahora vamos a ponerle... A ver, Bunzoboni es amarillo y verde, así que... Vamos a ponerle condiciones bloques de oro y de esmeralda, ¿te parece? Para que sea una tumba de lujo, amigo. Así que mira, atento. Y esto para que tengas ahí para agarrar, ya te los puse arriba, pero no te has que ir a buscarlos, porque no sabes buscar bloques tú. Me consta. Así que bueno. Pobrecito, lo vamos a encerrar, pero te vas a tener muchísimo aquí, amigo, ¿eh? Mira. Están encerrados, así. Ah, pero ¿por qué? ¿De qué te sirve el oro y esto? Si no estás encerrado, no puedes comprar nada, amigo. Mira, te daría gol. ¿Por qué? Pero de qué te sirve el dinero, te estás enterrado, amigo. Dime, o sea, ¿de qué te sirve? Tú puedes ser claramente millonario, pero de qué te sirve estás enterrado, amigo, ¿sabes? No sé, señor. ¿Ves? ¿Ves? Es que, señor dibujo, por favor, por favor. Por favor, tocolors. Digo, señor dibujo. Este extraño maga, ya no quiere grabar conmigo él. Ya no quiere. Porque diles que yo me sé tu pose favorita. ¿Y qué te hablo malo y quesote? Ahí está, ¿ves? Gol. Mira, ahí tenemos ya realizado el agujero de Bunzoboni. Ahora, bro, sigue la parte más importante. Ok. Vamos a ponerlo. Vamos a poner al siniestro, al más turbio de todos. Pero listo que hagamos un ritual de invocación, ¿vale? Ok, ok. Ponte aquí en el medio. Ok. Y tú, vas a tener que equiparte. Vas a tener que ponerte este casco de Among Us. ¿Vale? Vas a ponerte... No, ya sé. Vas a poner el traje de zorra. Ponte el traje de zorra. Póntelo, por favor. Ok, ok. Pírate el casco de Among Us, por favor. Ahí está. Y vamos a darte el arma de la zorra. Ahí está. Póntelo, por favor. Ahí está. Ok. Y ahora, tú siendo la zorra, vas a tener que enfrentarte contra... Eh... A ver. ¿Contra qué vas a enfrentarte? Vas a enfrentarte contra un enemigo. Y si logras ganarle, vamos a poner a Bunzoboni. ¿Vale? Te pondré un enemigo fácil. Uno fácil, para que no sea tan difícil. Te voy a poner a... Eh... ¿Te parece que te ponga a... A Plushtrap? Está chiquito. Vale. Entonces, ya me modé ese señor dibujo. Y la pelea comienza. Tres, dos, uno. ¡Ahí está la pelea! ¡Berrea! ¡Vamos! ¡Ale, cuérate! ¡No! Amigo, no le pegaste con el poder de la zorra, amigo. Le pegaste con la mano. ¡No, no, otra, otra, otra! Pido revancha, pido revancha. Vale. Eh... Ahí está. Pégale, pégale. ¡Vamos! Amigo, ¿por qué no puedes matarlo? ¿Qué pasa? Ahí está. Puedo, puérate la zorra, con el poder de la zorra. ¿O lo perdiste? ¡No! Me quité toda la vida de caída, amigo. Pero este poder de la zorra, amigo, ¿lo que pasa? ¿Lo perdiste? Ven. No, aquí lo tengo, amigo. Mira. Agarra la espada esa que te di, ahí. Y ahora, pégale. Vamos. Tú puedes. ¡God! ¡Lo lograste! ¡Logró destruir! Estabas a uno de vida, señor dibujo. Bueno. Pues nada, señor dibujo. Eh... Vamos a... Eh... Poner ya a lo que es Bunso Bunny. Aquí dentro. Y vamos a hacer algo. Mira, 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 mira. Para que... Tiene que darle miedo a estar encerrado. Así que... Tiene que estar esto oscuro. Así que yo lo siento. No puedes ver la superficie, Bunso Bunny. Va a sacarte lapidado, encerrado, enterrado. Por 24 horas. Así que... Ahí lo tenemos enterrado. Al querido Panacota. Y nada, bro. Pues... Eso, ¿no? Lo dejaremos aquí 24 horas. Y veremos qué pasa. Bro, 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 bro. Bro. Dime, dime, dime. ¿Sabes que puede escapar de acá o no? No, yo creo que no puede escapar. Aunque haya explosiones nucleares, no puede escapar de acá por la obsidiana, ¿sabes? O sea... Sí, la niña es. De este lugar no sale mortal. Ahí está. Bunso Bunny enterrado, amigo. No sé qué vaya a pasar. Pero lo que va a hacer tuyo es buscar camas para poder dormir. Porque si no, va a pasar esta noche muy larga, ¿sabes? Así que... Cama. Vamos a poner una cama. Bro, ¿tienes camas? Sí, sí, sí. Ahí puse el día. Bro, estás... Estás durmiendo en el aire, amigo. ¡Ay, está lloviendo! Te estás mojando. Te estás mojando. Uh-uh. Oni-chan. Bro, vamos a dormir aquí. ¿Te puedes dormir, por favor? Gracias. Sí, ya está. ¡A mí, Mir! ¡Señor Popis! Estamos ya de día. ¡Let's go! ¿Qué haces? ¡Una minita! ¡Una minita! ¡Señor de un holole, por favor! Dile, dile, dile. Dile la de Arcángel. Dile la de Arcángel. Dile, dile. Dile una frase de Arcángel, por favor. Eh... Me llaman alcalde de la renta. Pero de la renta... Pero para ligártela. Eso no le va a gustar. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé. Ahí está. Sí, sí, sí. Dile. Mira, vamos a ver qué pasó con Bunzoboni. ¿Ok? Vamos a desenterrarlo. ¿Listo? Somos aquí paleontólogos, arqueólogos, descubriendo qué pasó con Bunzoboni. Pues vamos en... Ahora, a la cuarentena, te rompemos, ¿ok? 3, 2, 1, ya. Bro. ¿What? ¡Hola! Mira, es Jake. Bro, glitcheado. Se convirtió en Jake. Buggeado. ¿What? Bro. ¿What? Bro, eh... Bro, lo voy a disparar. A ver qué pasa. No, no puedo. No lo podemos disparar. Es importante. No puedo dispararle, amigo. Está buggeado esto. No, no sé qué hacer. Oh. Te lo dibujo, por favor. ¡Mire, por mí, por mí! No, 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 no. ¡Ah, te mató Jake! Hoy no querés saber de Jake. Mira, bro, mira. Mira, que arma ya. Te conseguí. Te conseguí un amigo. Te conseguí un amigo. Au. Oh. Oh. ¿Eres hacker? Soy super hacker. Oye, bro, ¿por qué lo mataste? Que me saques de aquí, amigo. Vale, ahorita te saco de acá, ¿ok? Amigo, por favor. ¡Ah, la pinita! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues nada, chicos. Pueden ver este video de acá. Este video de acá. Y suscríbanse en mi canal. ¡Chau, chau!